En el video de hoy voy a recrear el look de maquillaje de Matt Chamberlain en el Mid Callas, que es este. Que tiene, es como un halo white con marrón oscuro y el delineado verde neón, que no tengo, pero puse como una verde lima metálica que da como la misma sensación, no es tan potente, pero queda bien. Nada, es re fácil de hacer, tipo bastante simple y queda re lindo, como que parece re mucho más rebuscado de lo que es. Nada, si quieren aprender el paso a paso, siguen mirando. Y también al final, mientras me hago la cara, charlo un poco de los looks en general de maquillaje como en el Mid Callas este año, así que si quieren escuchar mis opiniones sobre eso, también siguen mirando. Bueno, para los que no me conocen, soy Moris, hago tutoriales y reseñas en este canal de YouTube y subo más cosas de mi día a día en Instagram y reels de moda, no de moda, no sé, tipo mis outfits. También estoy subiendo cosas a TikTok, así que vayan a seguirme por ahí y suscríbanse a mi canal. Ay, nunca digo esto, pero prendan la campanita si les llega una notificación de cada vez que subo un video, porque hay veces que no aparece en la caja de suscripción, así que prendanla. Pero bueno, vamos a empezar con los ojos ahora. Bueno, para empezar con el look de Emma, en la foto como que no veo muy bien cómo es, pero más o menos me doy una idea de... Tiene medio un halo guay, un poquito de brillito acá, pero como un brillito oscuro y después el delineado. No tengo tipo un delineado verde fluo ni nada de eso, pero sí me acuerdo que tengo una pinturita de maquillaje artístico, tipo esos circulitos fluo, así que lo voy a buscar. Bueno, no la encontré. Me parece que la tiré en algún momento porque era un poco vieja. Pero sí tengo esta sombra de E.L.F. de esta paletita. Esta que es como lima, el tema es que es metálica, como que... no sé, no va a ser lo mismo, pero voy a probar mezclándola con el Mix & Fix de Hydra-Ed, a ver si puedo hacer un delineado. Pero bueno, problema para después. Más que nada, para los marrones voy a usar esta paleta de E.L.F. que es la Bite Size Eyeshadow en el tono Truffles, porque tiene buenos tonos de marrón. Porque ya tiene, o sea, marrones un poco neutros, ni tan ganidos ni tan fríos y creo que esta va a ir bien. Así que voy a empezar con una brochita así bastante suelta, con el tono más clarito. Y voy a concentrar el color... ¡Ay no! No me puse primer. Voy a usar primero el primer de ojos de Hydra-Ed. Ahora sí, voy a ir con esa sombra más clara. Y lo voy a concentrar acá en la esquina. O sea, en las dos puntas del ojo voy a tratar de dejar vacío acá al centro. Pero acá en la cuenca sí la voy a marcar. Como un gel o guay. Me parece que lo que más me va a costar hacer es mantener la forma bastante circular. Porque Emma tiene... Tipo, le hacen el maquillaje bastante así circular. Yo tiendo a hacérmelo en B. Lo tiene un poquito en B, pero yo me lo hago como esfumado más así en diagonal para que me tire más para arriba. Porque esto lo tengo un poco caído. Entonces siento que es lo que me queda mejor. Pero a ella le hacen más así. Tipo como siguiendo la forma del ojo. Así que voy a tratar de respetar eso. Ahora con un blender un poco más preciso voy a agarrar el otro tono. Que es este marrón más oscuro. Lo voy a mezclar un poco con este marrón de acá. De esta paleta de Morphe. Que es un poco más frío este marrón. Porque me parece que el de acá es un poquito cálido. Entonces lo voy a mezclar. Esta es la paleta 25A de Morphe. Y acá sí quiero ser un poco más precisa. Voy a marcar la parte externa. Interna. Primero como golpecitos para dejar la sombra. Para que pigmente bien. Y después medio con lo que sobra voy a esfumar con la cuenca. En los movimientos circulares voy a tratar de que todo se esfume. Ahora con el pincel con el que usé la clarita lo voy a agarrar. No voy a agarrar más producto. Pero voy a difuminar un poquito acá los bordes de la cuenca. Así no queda tan oscuro. Creo que ahí va. Voy a retocar un poquitito. Entonces voy a hacer estos pasos en el otro ojo y vuelvo. Ahí hice el otro ojo y le agregué un brillito. Y para eso voy a usar esta paleta de Morphe. Que es la 39A. Este de acá. Voy a agarrar un poquito con el dedo. Y lo voy a aplicar justo en el lugar vacío que dejé. Con la brocha de la sombra oscura. Voy a agarrar un poquito más de esa sombra oscura. Y voy a retocar acá. Y lo voy a esfumar un poquito con... Para que no haya como líneas donde termina la metálica y donde empieza la sombra mate. Y ahora básicamente lo que me queda hacer es el delineado. Era bastante simple el look dentro de todo. Voy a agarrar la paleta de Elf que es la Bite Size Eyeshadow Hot. En el tono hot. Jala. Piño. Jala pena. Voy a tratar de hacer el delineado con esta sombra. Para eso voy a raspar un poquitito en una paletita. A ver, siento que es divertido ver esto. Voy a intentar demostrárselo a ver. Bueno, entonces, con la paletita voy a raspar como... Ligeramente. Estoy acariciando la sombra con la paleta. No estoy haciendo tanta presión para no romperla. Ahí está. Espero que esté enfocado. No veo nada. Ahora, con el Mix & Fix de Hydra-Ed, voy a agitarlo bien. Le voy a poner una gotita. Tipo, lo menos posible. Ay, ni siquiera fue una gotita. Media. Y con la espátula... Lo voy a mezclar. Se ve re potente. Me encanta. O sea, no es fluo, pero bueno, se acerca bastante el color y queda metálico. Como que la onda está, qué sé yo. Es lo que hay. Voy a agarrar uno de los delineadores que tengo, bien finitos. Tipo de nail art. Y bastante cortito. Porque no tiene todo verde. Tiene solo acá y solo ahí. Entonces si agarro un delineador que es como muy largo, me va a costar cortar la línea y hacerlo tan corto. Lo voy a aplicar. Es más o menos donde puse la metálica. Creo que ahí está. De largo. Como que empieza... Donde un poquito antes de la pupila y termina un poquito después de la pupila, más o menos. Tiene delineador negro en toda la línea de agua. Voy a usar el de Hydraet, el Soft Touch. Que es como un crayón. Re cremoso. Me encanta. Yo lo voy a delinear toda la línea de agua de arriba. Así que lo que hice... Uf. Horrible. Me delineé la línea de agua y sobre las pestañas. No abajo, sino sobre las pestañas. Así ahora. Voy a espumarlo. Bueno, apliqué mucho. Con otro pincelito para delineado y el delineador negro, voy a agarrar así un poco. Y voy a hacer acá el lagrimal. Que queda como adentro del delineado verde. Y ahora voy a hacer la línea de pestañas de arriba. Me quedó como una mini colita ahí. Como que me gusta alargarlo un poco. Entonces, es una pequeña bolita. Eso sería todo. Me falta como esfumar un poquitito más de sombra abajo. Pero lo voy a hacer después del corrector. Así que voy a hacer el otro ojo y vuelvo. Bueno, ahí terminé los ojos. También me exploté ese grano porque no aguanté. Y ahora está todo rojo. Me tengo que hacer las cejas. Así que ahora, mientras me hago las cejas y la cara, voy a charlar un poquitito de cada look. Y qué me parecieran. Todos los productos que vienen ahora, no los voy a mostrar. Los dejo escritos en la descripción con cada tono y todo. Pero bueno, ahora voy a hacer las cejas con jabón de glicerina. Para mí, en general, la temática era algo de América y qué sé yo. Iconos de América. Y otros, tipo por la independencia de América, no sé. Mío, que no entendí bien. Me aburrido también. En general, todos los looks. El maquillaje de Emma. O sea, el que estoy haciendo ahora. Es el que a mí me gustó. Le re iba... O sea, el vestido también era re lindo. Creo que no tiene nada que ver con el concepto de la noche. Pero no me importa. O sea, el look complementaba un montón con el vestido que tenía. Que era como así con tonos dorados y verdes, me parece que tenía también. Y como que lo hicieron de joven el look. Como que siento que por ahí re podría haber pasado que... Que podrían llegar a haber hecho tipo un plan más de señora. Y por lo hicieron más divertido así. El de Olivia Rodrigo no me gustó nada. Horrible era para mí. Pero bueno. El make-up sí me gustó igual. Tipo, me gustó que seguía siendo dentro de todo tranqui. Como que ya siempre se maquillan bastante tranqui. Pero qué sé yo. El outfit no me gustó nada. No, no le iba para mí. El de Gigi Hadid me gustó. Me encantó el maquillaje. Pero odié. Y me encantó el color de pelo. Y tipo, todo como... Tipo, como combinaba el celeste con el rojo del pelo. Pero odié el peinado. Me pareció horrible. Tipo, entiendo que era de época. Pero no sé. No me gustó. ¿Qué más? El de Camila Cabello me gustó el maquillaje. Pero el outfit no. Tipo, me gustó también el color. Qué sé yo. Y que era como de disco. Pero el outfit no me gustó mucho. Y el maquillaje sí. Pero al mismo tiempo. También la maquilló Patrick Tan. Y también maquilló a esta chica de TikTok. Tipo, D'Amelio. No es Charlie. Es la otra, la hermana. Le hizo tipo un maquillaje como bastante parecido. Ponele. No. No era parecido. Las pestañas están parecidas. Y me molesta. Que no hayan sido diferentes. Tipo, como que la vibe es la misma. Igual me gustó bastante este outfit de las chicas. ¿Qué más? Billie Eilish. Fue la mejor de la noche para mí. Pero el vestido y el maquillaje solo se veían bien en video. Tipo, en foto para mí no. El maquillaje en foto para mí se veía feo. Directamente. Tipo, le lavaba un montón la cara. Parecía como muy pálida. Pero en video me encantaba. No sé, ¿qué onda? Tema del flash, me parece. Y parecía despeinada también. Que eso no me gustó mucho. Pero sí me gustó que tipo, tenía como un montón de anillos. El delineado como clásico lo hicieron medio smoky. Entonces va más con como es ella. Y eso me gustó. ¿Y qué más? Tracy Van. El mejor vestido. John Mendes. Parecía que tenía una campera que le quedaba chica. Tipo, no sé. Como que se la robó a alguien y le quedaba chica. Hunter. Hermosa. Tipo, esa cosa que tiene ahí. Como que lo ves. De repente estás viendo tipo, todos maquillajes de normales y aparece ella. Es tipo, y me encanta. Kendall Jenner. Re básico. Tipo, sí obvio. Está hermosa. Tipo, alto vestido. Qué sé yo. Ese escote igual se lo copió a Dua Lipa. Dua Lipa lo uso primero. El maquillaje re básico. Tipo, lo mismo que se hace todos los días, más o menos. Tipo, nada que no hayamos visto. Que me molesta. Hailey Bieber también. Re básica. Re aburrido. Después, esta, ¿cómo se llama? Barbie Ferreira. La de Euphoria. Me encanta ese vestido. Lo único. Y el make-up me encanta. Qué bien que están tapadas de esas cejas. Por favor, no lo puedo creer. Pero hubiese elegido o el pelo o las cejas. Como que siento que lo hicieron como demasiado de época. Y lo hubiese modernizado un poquito más. Tipo, o las cejas o el pelo. Elegí. Y después, qué sé yo. Bastante aburrido en general todo. Muy poca emoción. Bueno, ese fue mi análisis del Metcala. Gracias. Bueno. Ahí me hice la base. Me corregí todo. Ahora voy a ir por rubor, bronzer y labios me quedan. Y tiene puesto como bastante cálido todo acá en los cachetes. Se ve que tiene solo bronzer y un rubor bastante cálido. Bueno, no tan rosado, sino más duraznito. Así que voy a usar este de Arex. Que es el V-Pitch. El rubor en crema. Después me voy a poner un poquito de iluminador. Apenitas. Voy a usar el de Liderma de Mimica. Y ahora voy a poner bastante bronzer. Con una brocha un poco más densa para aplicar como más pigmentación. Voy a usar el bronzer de Revlon, el Skin Lights. Y primero lo voy a aplicar a golpecitos bien ahí. Como medio marcando el contorno. Y acá arriba. Y después como que lo voy a fumar arriba también del rubor. Medio que voy a como unir todo. Otro poco acá. Para definir un poco la mandíbula. Ahora de labios. Los tiene tipo nude, rosaditos. Voy a usar el de New York de Hebron. Que siempre uso. Que es el tono tipo... Que es como más nude. Y ahora voy a intentar de mezclar estos de Revlon. Los Cloud Blotted Deep Color. En el tono 003 que es el rosita. Y el 013 que es como más nude. Los voy a mezclar un poquitito. Poniendo más nude que rosita. Con la sombra clarita que usé. Y una brocha bastante como sueltita. Chiquita. Agarrar un poquitito. Y voy a fumar acá. Como para que quede... Para que quede mejor. Lo de arriba con lo de abajo. Siento que en la cámara no se ve nada el delineado. Pero se revivé en persona. Voy a tirar el setting spray de Maybelline. El Lasting Fix. Bueno. Y este sería el look final. Me encantó. Queda re lindo. Como que es re smokey. Pero no es tan oscura. Y me gusta. Siento que... Nada. Como que voy a... Lo voy a implementar bastante a este look. En ser tan esfumado. Y tipo tan smokey. Ahí. En todos lados. Y un poquito oscuro. Y justo. Iluminaros justo. Y con algo más claro en el lagrimal. Siento que... Es como que te abre el ojo. Al mismo tipo de ser como... Intenso. No sé. Me encanta. Bueno. Espero que les haya divertido. Y... Gracias por mirar.